En la radio hay un pochito, en la radio hay un pochito, el pochito mío, 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 el pochito mío. En la radio hay una gallina, en la radio hay una gallina y la gallina coa, Y el bolsito pío, y el bolsito pío, y el bolsito pío, y el bolsito pío, y el bolsito pío En la radio hay también un gallo, en la radio hay también un gallo Y el gallo conozco con la gallina con Y el bolsito pío, y el bolsito pío, y el bolsito pío, y el bolsito pío En la radio hay un pavo, en la radio hay un pavo El pavo cru, 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 el gallo con la gallina con Y el bolsito pío, y el bolsito pío, y el bolsito pío En la radio hay una paloma, en la radio hay una paloma Y la paloma ru, el pavo cru, 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 el gallo con la gallina con Y el bolsito pío, y el bolsito pío, y el bolsito pío, y el bolsito pío En la radio hay también un gato, en la radio hay también un gato Y el gato mío, la paloma ru, el pavo cru, 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 el gallo con la gallina con Y el bolsito pío, y el bolsito pío, y el bolsito pío En la radio hay también un perro, en la radio hay también un perro Y el perro guau, guau, el gato mío, y la paloma ru, el pavo cru, 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 el gallo con la gallina con Y el bolsito pío, y el bolsito pío, y el bolsito pío, y el bolsito pío En la radio hay una cabra, en la radio hay una cabra Y la cabra ve, el perro guau, guau, el gato mío, y la paloma ru, el pavo cru, 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 el gallo coro, coco En la radio hay un cordero En la radio hay un cordero Y el cordero ve a la cabra, el perro guau, el gato miau La paloma ru, el pavo clu 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 El gallo coro coco, la gallina co Y el pochito pio, y el pochito pio Y el pochito pio, y el pochito pio En la radio hay una vaca En la radio hay una vaca Y la vaca mo, el cordero ve a la cabra Me, el perro guau guau, el gato miau Y la paloma ru, el pavo clu 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 El gallo coro coco, y la gallina co Y el pochito pio, y el pochito pio Y el pochito pio, y el pochito pio En la radio hay tambien un toro Y el toro mu, la vaca mo, cordero ve a la cabra Me, el perro guau guau, el gato miau Y la paloma ru, el pavo clu 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 El gallo coro coco, y la gallina co Y el pochito pio, y el pochito pio Y el pochito pio, y el pochito pio En la radio hay un tractor En la radio hay un tractor Y el tractor, brum, tractor, brum Y el tractor, brum, y el pochito pio Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video